Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy estoy muy malguita, estoy con una otitis que me muero No escucho absolutamente nada Tan siquiera sé en qué tono hablo yo Pero bueno, ya he empezado con el antibiótico, el paracetamol Así que espero que vaya reduciendo tanto la infección como el dolor Porque me duele brutal Pero bueno, os quería enseñar el tema de las cosas del cole y de las peques Que se me han hecho mayores Empieza en el cole, o sea, la escuela infantil el día 8 Y quiero ir preparando todo y enseñaros pues como lo voy preparando y demás Ya que tengo que etiquetar todo, obviamente Tengo que comprar todavía algunas cositas que os explicaré luego Pero bueno, os voy a ir enseñando lo que tengo y como lo voy etiquetando Porque lo que tengo es súper chulo Así que eso, quiero que lo veáis y de nuevo vídeo Vale, pues primero os voy a enseñar el paquete de stickers Porque me parece algo ultra mega práctico para el tema cole Sea la edad que sea Primero os voy a enseñar unas toallas Porque tenemos las toallas de las peques destrozadas después del verano Mirad esta capita de Valeria Y las iba a coger porque esta la hay en dos colores Creo que el otro color era como rosita Pero las he cogido exactamente iguales Bueno, la mochila de regalo que venía en el paquete Y luego esto, esto, esto y esto Vale, esto es lo mejor que yo he visto en mi vida Yo no sabía que esto existía y cuando lo descubrí fue como What, necesito mi vida Y bueno, os lo voy a enseñar Mirad Vale, esto son etiquetas normales Pues para marcar todo Tanto las fichas Bueno, las fichas Mis hijas llevan como unos libritos Estos son como unos llameros para la mochila Y estas son termoadesivas Platinas termoadesivas para ponerlo en las En las camisetas, los pantalones y demás Ya que todos ya sabéis que tiene que ir etiquetado con el nombre y demás Porque si no, pues se va a equivocar una profe o lo que sea Sin querer, va a cambiar a dos peques la vez Y ya no se sabe de quién es cada cosa Así que bueno A Violeta se las he cogido Violeta y la flor que había era rosa Entonces a Valeria se lo he cogido rosa Bueno, esperad Se lo he cogido rosa con una mariposa Ya sabéis que Valeria es una mariposa Y con la letra en Violeta O sea, al revés que su hermana ¿Lo habéis cogido en otros colores? Sí ¿Que lo elegí así por el tema del nombre de Violeta? También Igual, esta lleva un llaverito Ya os enseñé las mochilas que compré para la ludoteca Que son las que vamos a usar este año Que son estas de aquí Y nada, ahí es donde voy a poner el llavero Que voy a dejarlo puesto ya Aquí vamos a poner el llavero para que sepan cuál es de cuál Aunque seguramente de exactamente igual Porque van a llevar exactamente lo mismo Pero bueno Se deja hecho Oficialmente esta es la mochila de Valeria Díaz Montes Vale Mirad por favor Vale, pues esto ya quedaría puesto Y tenemos otro aquí Pues yo que sé La típica mochilita esta de la Jope Donde metes la ropa Pues para esa también podemos ponerle uno Y luego esto que es mi favorito Que ya lo tengo montado Pero aún así Os voy a enseñar cómo funciona Que es un sello con el nombre de las peques Este es el de Violeta Y lleva un ramito de flores Que bueno Violeta Las violetas Etcétera Etcétera Que bueno La posición es esta Uy Que mal me la he hecho Pero bueno Mirad Y es donde la puedo poner Por ejemplo Tienen que llevar Una cajita de pañuelos Así que esta misma Va a ser la de Violeta Ay que tonta soy Vale Ya lo he conseguido poner No se ve bien Pero bueno Ahí pone Violeta DM Porque le voy a poner Díaz Montes Y bueno Es así La tinta es Es negra Y es que Tú sabes lo que es En vez de estarte Tres horas escribiendo El nombrecito Hace Empiezas Pa 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 Y terminas En cero coma Mirad Ahí se va a ver mejor Porque el flanco Y el de Valeria Es exactamente igual Si las escucháis Y tal Cualquier cosa Están ahí con carros El de Valeria Es exactamente igual Pero con una Pero con una mariposa Mirad Bueno Me ha salido mala mariposa Así que nada Me voy a poner al lío Que tengo mucho jaleo aquí Porque son muchas cosas Esto no haría falta Pero los quiero sellar Para que no me hagan Del de todos los niños Ya que Los he comprado En En una tienda del pueblo Y todos van a llevar Los mismos Así que Los voy a sellar Por si vas No sé cómo Porque al ser circular No sé cómo Pero Ay pues queda súper bien Mirad Vamos a darle Uy Ala mirad No se corre Los de Valeria Ya están todos Así que ahora voy a ir Con los de Violeta Si que facilidad hijo Se tarda 5 minutos En hacer esto Mirad Ya tenemos Los vasos hechos Y la caja de pañuelitos Y ahora Me voy a poner A poner etiquetas Teníamos que llevar Madre mía Están locas Teníamos que llevar Unos libros indestructibles Y bueno Los compré el otro día Y a estos Lo que voy a hacer Es que les voy a poner Una etiqueta normal Recordad que la térmica Es para Para la ropa Y a estos Les voy a poner Pues una etiqueta Normal De las sencillitas Estas de aquí Porque las otras Es que son como Muy monas Ay Hija Que monería De Pegatillas Pero la Puede quedar Más fino Ni se ve Y la otra Te vas mojando En la etiqueta Me encanta ¿Sabes qué? Es que Vale Y ahora voy con las Con las pichas Que son unas carpetas Muy grandes Que no sé Ni cómo son Ni que llevan Ni nada Voy a abrirlas Solo sé que me han costado Las pichas Eh Ciento Bueno 115 euros Sí Porque son Estas O sea Son de editorial No son fichas Impresas Ni nada Así que nada Me voy a poner A ver Cómo etiqueto esto Esto doy por hecho Que no le necesitarán Lo voy a guardar Por si acaso Pero bueno Mira aquí trae Para poner el nombre Y lo que voy a hacer Es que voy a poner Una pegatina directamente La voy a poner De las grandes Para que se vea bien Y ya está Creo que hubiese quedado Mejor una pequeña Pero bueno Tan mona Vale Son como tres carpetas No me preguntéis ¿Por qué? Porque no lo sé Porque en todas pone Como primer ciclo ¿No? Ah no No Son por trimestres Lo que no sé Si me las tendré Que guardar yo en casa O O llevarlas ¿Sabes? Pero bueno Con tanta etiqueta Voy a tener etiquetas Hasta el año que viene Os lo digo yo Vale Pues ya estarían etiquetadas Porque dentro ya Dentro ya no hay que etiquetar nada Es solo esto Así que las de Violeta Ya estarían Voy con las de Valeria Violeta Ya está Esto creo que es totalmente innecesario Pero como tengo pegatinas de sobra A las suyas les voy a poner La etiqueta Para que se sepa Pues eso No creo que sea necesario Pero bueno Por si acaso Les voy a poner una pequeñita en la tapa Y ya está Ahora vamos con las grandes Para lo de Valeria Que estas las tengo sin abrir Me he cortado Me he cortado Vamos a guardar este carterito también Por si acaso Y nada Ahora voy a poner las de Valeria Con la mariposita Pues imagínense Me dice que no vale No es igual Lo importante es que lleven el nombre Como lo lleven Lo mismo da Son como pegatinas Super fuertes Si no me equivoco El sello vale también Para la ropa Que no sé si os lo he dicho Y entonces Aparte de las pegatinas térmicas Tendríamos el sellito este Os juro que estoy Flipada Con el sellito El otro día Moscalo Los dos tontos Tienen los sellos De los nombres De nuestras hijas Lo que sí es que yo lo meto aquí Porque me da miedo Como que se seque ¿Sabes? Entonces lo voy a dar aquí Vale Pues ya te voy a dar de Valeria también Uy Otro cartel Vale Ya está Por ahora está Me falta por comprar Unas cantimploras La Como la Sandwichera Y unas plantas Que nos han pedido Que las van a regar Los viernes Creo que nos dijeron Como que los viernes Van a dedicarse A cuidar la planta Entonces tienen que tener Una planta de interior Que tengo que ir a recogerla Tengo que hacerle las fotos Y mi suegra está abordando En el nombre a los babis Porque se lo hizo Desde O sea Se lo hizo de pequeñitas Porque le hacía ilusión Que lo abordase ella Y nada Está poniéndoselo Así que nada De todos modos Os dejo por aquí Una foto de ellas Con su babi Y nada Estoy como Entre emocionada Nostálgica De decir Joder Como ha pasado el tiempo Pero bueno Es bien para ella Si bien para mí De hecho creo que Dentro de poquito Os estaré dando Una nueva noticia Positiva para mí Obviamente Y nada Quiero reubiendo 100% Stickets Porque Habéis visto Lo que he tardado En etiquetar todo Yo pensando Madre mía Ahora hasta que termine Hacer esto Perdona Si he terminado Ya solo me falta Al conjuntito Que voy a llevar La moda que voy a llevar De cambio Ponerle las térmicas Pero es que todavía No he comprado Ropa de invierno Y claro No quiero ropa de invierno Como tal Pero si Unas mallas finas Y una camiseta Manga larga Fina Porque en septiembre Todavía no hace Ese calor Así que nada Que espero Que os haya gustado Mucho el vídeo De hoy Que espero Comentaros Que tal La guarde Como si fuese O sea Como si fuese Algo genial Como que Las guste Que lo disfruten Porque me da un poquito De pena Que no sea así Pero con el tema De la ludoteca Llevar bastante bien Así que eso Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y hasta la próxima See ya